El amor de las primarias ¡Eso! Para los amigos de Buenos Aires Me contó el cariño Al señor, al señor Que va a las ciudades Hoy día no nos pongan No nos pongan No nos pongan No nos pongan Por eso yo canto así Arrebentan el pasar Debe vivir en el mar Un minuto Él te dice el amor Él te dice el amor Hoy día no nos pongan Yo nos pongan Engen galliler De no lunar De bon Y Y Y Y Y Y Y El ruido de su corazón, la cabeza de la visión, la vida de su corazón, la vida de su corazón, la vida de su corazón, la vida de su corazón. El ruido de su corazón, la cabeza de la visión, la vida de su corazón, la vida de su corazón, la vida de su corazón. El ruido de su corazón, la vida 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 de su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!